Conexión abierta, la radio de Nahuay 24 horas online Conexión abierta, donde vos estás Deja tu huella, un programa para disfrutar la diversidad de la vida Fomentando el encuentro amable en un clima de alegría Para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta Seguros de que Deja tu huella es tan importante para vos como para nosotros En Deja tu huella somos todos protagonistas Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez Y Ariel Mancilla Buenas, 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 buenas noches para todos Bueno, acá estamos nuevamente otro jueves Para hacer este programa que nos encanta cada vez más Que se llama Deja tu huella Bueno, otro programa típico como yo digo El padre, ya lo vamos a tener de invitado al padre Manuel Bueno, lo importante acá es estar... En algún momento En algún momento ya va a venir, sí, exactamente Pero igual siempre lo extrañamos, acá se lo extraña Igual siempre está presente, ¿no? Él es una persona que va a estar siempre presente Es onnipotente, es onnipotente, como se dice Bueno, onnipresente, perdón Onnipresente Es onnipresente, exacto Bueno, ya es un laxumío Bueno, como verán no estoy solo Estoy acá con mis queridos compañeros y amigos Eduardo Mercel Alcina Bienvenido, Eduardo Bienvenido Autor de El Factor Animal Eso dice, sí, señor ¿Dónde lo podemos conseguir, Eduardo? En www.elfactoranimal.com Ahí hay instrucciones, pasos y una muestra gratis Ah, qué lindo Ah, muy bien Está bien dicho, muestra gratis Sí, está bueno Sí, eso sí Todo lo que sea gratis, bienvenido Bueno, muchísimas gracias Alejandra Ponce Ale, bienvenida Nuestra nueva columnista Que hoy va a hablar sobre Simón de Bauer Simón de Bauer Ah, exactamente Ah, sí Sí, se me traba a mí el francés Bueno, lamentablemente La que no está con nosotros hoy es Alejandra Uriarte Nuestra señora moda Está con un pequeño problemita Pero bueno, de acá le deseamos lo mejor Le mandamos toda la buena onda Un beso, Ale Un beso enorme Acá, desde todo Que se reponga Y ya, si Dios quiere Dios mediante el jueves que viene Ella va a estar con nosotros Sí, se va a estar con su columna Le mandamos un beso enorme desde acá Beso ¿No? Lo queremos muchísimo Y, bueno Tenemos acá el Harry Potter de la radio Que hace la magia La magia Leonardo Arce Leo Gracias Leo Siempre un aplauso para vos Que siempre estás en el momento justo Como quien dice ¿No? Bueno, mi nombre es Ariel Mancilla Encantado de hacer este programa todos los jueves Pero, bueno ¿De qué se trata este programa? Alejandra Ponce En este caso Hoy sí, hoy me toca Otra Alejandra Ariel, es un programa para disfrutar la diversidad de la vida Fomentando el encuentro amable Número de comunicación Sí Muy bien El 4300 9470 Muy bien Ese es el directo Que puede llamar de 21 a 21 a 55 Tenemos Tiene el mensaje Exactamente Puede hablar inclusive con nosotros Lo va a tener acá Menos críticas ¿Eh? Críticas no queremos No, no, no Las centramos Solamente cosas buenas Cosas buenas nada más Sí, solo Bueno ¿Tenemos algún Twitter? Sí Arroba Obispo Guión Bajo Manuel Sí Y tenemos La página de Facebook La página de Facebook Ahí está Arroba No, acá Acá Deja tu huella en la vida Deja tu huella en la vida Exactamente Ahí mismo nos vas a poder dejar Todo lo que ustedes quieran Lo que más les guste Lo que vea que puede llegar A enriquecer más el programa Que eso es importantísimo Y bueno Tratamos lo posible de De hacerlo mejor Todo es para ustedes Ustedes también son protagonistas Por eso es la idea Bueno Eh Ante todo Eduardo ¿Tenés alguna reflexión El día de hoy? Sí Que podías Para arrancar Un par de temitas El primero Hoy cumpleaños Ariel Mancilla Así que un aplauso Gracias Bueno, gracias Que lo cumpla feliz Gracias Que lo cumpla feliz Impresionantes Los reflejos de Leo Sí Es el Bruce Lee De los operadores radiales Sí Bueno, ya lo dijeron Harry Potter Ya Harry Potter Sí, sí, sí Bueno No es que andan escoba Ojos No, no, no Bueno, muchísimas gracias No, te lo mereces Ariel Te lo mereces Bueno, gracias El otro tema Una vez cada tanto Y ya está Una vez cada tanto y ya está ¿No? ¿Y cómo votamos? Usualmente votamos como Boca River ¿No? Me gusta, no me gusta Me resulta antipático O antipática Y nos falta un poquito Eso que veo yo en otros países Que el voto es del ciudadano Y no del partido Este, yo conocí a un hombre grande que decía Yo soy radical desde el vientre de mi madre Entonces él votaba al radicalismo pase lo que pase No importa quién Ustedes los otros dicen No, yo soy peronista Porque Perón y Evita Le dieron a mi mamá La casa Y esto y lo otro Y son peronistas a rajatabla ¿No? Este Y yo creo que tenemos que madurar En la conciencia ciudadana En la conciencia democrática Y precisaríamos una duración acelerada Porque Argentina desde el año 30 para acá Tuvo un problema Que fueron los golpes militares Entonces Tenía un gobernante elegido democráticamente Asumían, quedaban como víctimas Se iba al gobierno militar Volvían los mismos Los volteaban Se iban como víctimas Volvían los mismos Está el caso de un político Que no voy a decir el nombre Porque fue gobernador de la provincia de Buenos Aires Este Y murió no hace mucho tiempo Y del cual su líder Decía Es un buen chico Pero le gusta quedarse con los vueltos Ah, mira Y a pesar de eso Tuvo una prolífica carrera Política Con muchísimo poder De 30 a 40 años Desde el 83 para acá Que no tenemos golpes militares Podemos decir No sé cómo decirlo Pero podríamos decir Que algunos políticos Se fueron quemando ¿No? Sí Está perfecta la palabra O sea Tipos que Que antes Con los golpes militares No se quemaban Y duraban para siempre ¿No? Este De la Rúa se quemó Menem se quemó O sea Va mostrando Lo que en verdad son Que eso es una parte Del ejercicio democrático Porque una mentira No se sostiene No se sostiene para siempre Es verdad Pero por otro lado Tenemos que Estar atentos A cómo votamos Yo tengo un conocido Que en las elecciones anteriores Votó A un partido No voy a decir A cuál Y en estas elecciones Cambió Votó a otro partido Y dijo No me convence Pero Voy a poner un voto En confianza Acá Ahora Porque no me gusta Lo que hicieron Los otros Sí Entendí Entendí Perfecto A lo que voy Esa me parece Que es la forma Correcta De votar Es una maduración Es una maduración Es una experiencia ¿No? Experiencia de años De ejercicio democrático Este Así que bueno Esperemos que bueno Que de acá en más Podamos ir creciendo ¿No? Tenemos la oportunidad De volver a votar Ahora en octubre Exactamente Y habría que Y habría que hacer un análisis Incluso Lo que sí me pareció Por las cosas que vi En reportajes Y en notas Que hicieron en la tele La gente No sabía Qué votaba No Ese es otro problema Es cierto Pero no A quién A No sabía qué ¿Qué se elige? Claro No saben No No saben No saben Eso también falta De información Difícilmente vamos a poder tener Un criterio De a quién Cuando no sabemos Qué estamos votando Tampoco Y sí Porque hace falta Educación Hace falta educación Instrucción Instrucción cívica Instrucción cívica Como teníamos en la escuela En ese tiempo Como teníamos antes No sé si en este momento Habrá Hay formación cívica Pero hay que entender Lo que decía Gandhi Gandhi decía Gastamos mucha plata En la educación Porque India Es un país pobre Y hoy en día India es una potencia mundial Gracias a la gran cantidad De profesionales De informática Que exporta La educación Dio su fruto Siempre es una inversión Esa es verdad Siempre es una inversión Eso es lindo Sí, es como decía Sarmiento Es una inversión A largo plazo Es a largo plazo Es a largo plazo Lo que pasa es que No te da rédito Político inmediato Y en un país como este Que somos todos exitistas Y todo lo inmediato Lo inmediato Lo inmediato Es suficiente Ese es un tema Y el otro tema Que quería tocar Esto terrible Que pasó en España En Barcelona En Barcelona Este atentado Estábamos hablando Antes de Ariel Alejandro Y yo con el padre Manuel Que nos pidió Que expresáramos Su profundo repudio A todo tipo de violencia Y su condolencia Para con todas las víctimas ¿No? Y quizás hasta habría que Para con toda la humanidad Porque esto creo que Nos afecta a todos Totalmente Sí, a todos Esto nos afecta a todos Porque Es doloroso Desde varios puntos de vista ¿No? Porque en nombre de De un dios Se mata Porque en nombre De una religión Se mata Este Y Y Y no sé Me parece que no está bueno No están buenos los extremos No están buenos los fanatismos Exactamente Esa es verdad Aparte Un dios Yo diría Un dios Que mande a matar Me digo No me cierra A mí personalmente No hay algo que Eso sale de cada uno De nosotros Es que el dios Es que el dios No mata No manda a matar Yo reconozco Que No sé mucho De la religión Islámica Pero personas Que saben Me han dicho Que es una religión Hermosa Es una religión Que inclusive Se defiende Mucho a la mujer Pero Uno ve que En la realidad No coincide Con lo que supone Que es la esencia ¿No? Claro Lo hemos visto También en otras religiones Lamentablemente El catolicismo En la época De la inquisición Pero bueno Son los hombres Que hacen mal uso De las herramientas Que son las religiones Y lamentablemente Después quedan Los hombres pasan Y quedan mal paradas Las religiones Que tienen tanto Para dar Y tanto Para ayudar a la humanidad Totalmente Y si Lamentablemente Es así Y un poquito Para ir redondeando Una cosita Que quería aclarar Antes que nada Porque también Me acaba de decir Acá mi amigo Eduardo En las elecciones Últimas pasadas Según me comentaron Y he sentido De que iba a haber Una especie de Cartilla Por decirlo de alguna manera Que Iba a ser referido Para que la gente Pudiera No sé si poner en el sobre O firmar Bien No estoy en el tanto Que es sobre Sobre el maltrato animal Sí Mucha gente Lamentablemente No sabía ni lo que era En primer lugar Y en segundo lugar Mucha gente también decía Como me acaba de decir Eduardo Que mucha gente No lo hacía Porque decían Que anulaba el voto Está bien Yo entiendo Que son dos cosas Que quizás No tendrían que ir Que ir juntas Pero a mí me gustaría Dentro de lo que se pueda Que se pudiese hacer algo así Para el maltrato animal Contra el maltrato animal Y en realidad Hacerlo De una manera Mejor O ampliada O de otra manera Porque realmente Sería algo muy bueno Que haya Que además de la ley Sarmiento Que haya otras leyes Que puedan resguardar A los animales En sí también Yo quiero creer Que es eso Y último puntito Te robo 30 segundos Recordemos que hoy Es el aniversario De la muerte De General José San Martín Y mágicamente Me llegó Hace unas horas Una frase Que dice algo así Como que La soberbia Es una discapacidad Que suele afectar A pobres Infelices Mortales Que se encuentran De golpe Con una Miserable Cuota de poder Justo Lo que veníamos hablando Miren si San Martín No era un icono espiritual Totalmente Es un icono espiritual Y eso es cierto Y yo quería cerrar Un poco con unas palabras También De Domingo Faustino Sarmiento Que él decía El pasado No está para juzgarlo Está para superarlo Yo creo que con eso Me parece que con eso Ya podemos ir Dos grandes De la historia La verdad que sí Dos grandes General San Martín Y Domingo Faustino Sarmiento Me parece que eso sería Cerrar un poquito Lo de hoy Sí señor Hoy volví A dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hiedra de Menosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Y cuéntame la verdad Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no No me fue Que me dejaste te amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Hace un mes Solía escucharte Y ser tu cómplice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Mejor pa' quitarme Esta amargura Ven Y cuéntame la verdad De piedad Espectáculos Chimentos Actualidad Llegó el momento De mantenerse informado En la voz De Marisa Cropanice Hola Acá estamos de nuevo Estamos Con una persona Que no hace Fama la radio ¿No? Como dice el padre Manuel Nos jerarquiza la radio Totalmente Marisa Bienvenida A Deja tu huella Marisa Cropanice ¿Cómo están ustedes? Volviendo Gracias a Dios A la radio Sí Qué lindo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien Gracias a Dios Esperemos que vos también Con toda tu familia Y tus cosas ¿No? Sí Por suerte Todo bien Tuve que Bueno Me operaron De problema de salud Y ahora ya estoy bien Recuperándome de a poco Pero estoy Estoy bien ¿Ustedes Todo bien? Todo bien Gracias a Dios El padre te adora Te manda un saludo muy grande Y que te recuperes Lo más pronto posible Muchísimas gracias Bueno vamos a empezar Porque el tiempo es tirano En la radio Rápido Es entendible Bueno ¿Quién nos enteró Del atentado que hubo ayer En Barcelona Lamentablemente A las 17 horas El día de ayer Un atentado terrorista Arrollaron a varias personas En la Rambla La famosa El famoso Peatonal De Barcelona Y ahí murieron 13 personas Y 100 heridos Aparentemente Una persona Se subió a una furgoneta A una camioneta Muy grande Blanca Y arrasó En forma de zig zag De una manera Tan grande Que atropelló A estas 13 personas Que las mató Y hirió a 100 personas O sea Casi todas eran turistas Entre las personas Que estaban También había dos argentinos Este No sé si ustedes Escucharon esta noticia Seguramente Sí Sí Pero fue Es realmente Terrible Es Porque estamos hablando Que ocurrió hace 24 horas atrás Pero todavía se sigue El impacto Esto de estar tranquilo En un lugar Y de repente Aparece un loco De la nada Y te arrolla Como nada Como pasó hace dos meses En Estados Unidos ¿Se acuerdan? En Nueva York Que también Un auto en contramano También atropelló Un montón de gente ¿Se acuerdan? Sí Que también lo dije En este espacio De la radio Deja tu huella Bueno aparentemente Esta persona Arrasó con todo No se sabe Cual fue el motivo Pero Sí se sabe Que son terroristas Que pertenecen Al ISIS Son gente Bueno Que son mandadas Especialmente Y que El saldo que dejó Acabo de decirlo Es terrible Se sabe Un montón de cosas Y que A uno O sea Supuestamente Lo que estaban diciendo En Barcelona Es que Apresaron a uno O sea Mataron a uno Abatieron a uno La policía Mató a uno De los terroristas Y dos de los sospechosos A última hora De este día Fueron apresados Eso es lo que se sabe El origen Ya sabemos Que es Que tienen Que pertenecen Al Islam Al ISIS Y que bueno Lamentablemente Son mandados Y Este grupo Que realmente Es un grupo Aterrador Están felices Se postularon Con este tema De que ellos Fueron ellos Y están alegres Haciendo esto Realmente es Es terrible Yo creo que la mesa También opine Aunque sea Chiquitito Pero Que piensan ustedes En este tema ¿No? Y es terrorismo Nosotros también Hemos vivido acá Yo no sé tu edad Yo soy un poco más grande Yo lo viví cuando era chico El miedo Es ahí una plaza El miedo De surto en colectivo Y volar Acá en Argentina Lo vivimos ¿Vos estás hablando De la época De la dictadura? No, no Yo estoy hablando De la época De antes De la dictadura Ajá No, perdón Claro En la época Que yo iba A la primaria Sí Volaban colectivos Porque la gente Era como esta gente O sea Grupos iluminados Que dicen que tienen La verdad Y te la quieren imponer Porque ellos Son vivos Y todo el resto Del mundo Son tontos ¿Viste? Sí Entonces es muy Es muy complicado El terrorismo El tema de la dictadura El pensamiento de ellos Vos mismo lo dijiste ¿Piensan que a lo mejor Hacer esto Idolatran a su Dios O al que está El líder que está En estos momentos En Lisi Tratando de llenarle La cabeza A personas Desde, no sé Cien años Desde atrás Hacia abajo Porque hay chicos De la edad de 13 años De mi hijo Agustín Que tienen un arma En la mano Y no van a la escuela Si no piensan que matar Es lo mejor que hay en el mundo Totalmente Totalmente Y lo hacen en nombre de Dios Eso es lo más Que piensan eso Exactamente Por idolatrar a su líder Que es por un lado Y por otro Al Dios O lo que sea Yo respeto cualquier religión No estoy hablando No falto respeto a ninguna religión A ningún pensamiento Simplemente hablo de esta gente De estos terroristas Que piensan que haciendo esto Ganan más Y al contrario Porque dejan Decenas de familias Sin esta gente Y de vacaciones O de lo que sea Y no No solucionamos nada Porque inclusive Se comenta que la CIA Hace dos meses atrás Le advirtió a Barcelona Que esto podía llegar a pasar Ah, mira Sí, Barcelona estaba Oye, escuchaba que estaba en alerta Creo que lo llaman grado 5 Creo que es bastante alto Yo sabía que esto iba a pasar Sabía Y pero escuchame De la nada Salió el auto y Claro, pero esas cosas No las podés No las podés predecir tampoco Claro, que decían Que antes había atentados Mucho más sofisticados Y ahora Viste que en el puente de Londres También pasó Sí Esto es muy fácil de montar Es muy fácil de armar Claro, exactamente Hace poco en Londres También pasó Exactamente, tenés razón Entonces esta metodología Es muy difícil de detectar De detectar A eso voy, claro Exactamente Bueno, el dolor de los famosos Por el atentado Es sin fin O sea, estamos hablando también De Messi Que también un dolor muy grande Bueno El Twitter de Messi Es muy grande Es muy largo Pero dice No nos vamos a rendir O sea, como diciendo Esto, o sea Lo está diciendo Un líder importante de fútbol El más importante De todo el mundo Que también debe llegar A los oídos de esta gente Pero a ellos no les importa nada La cuestión es que Tenemos 13 muertos Un saldo de 13 muertos 100 heridos Y todavía no se sabe más Si en realidad pudieron agarrar A toda la gente Pero este atentado Se lo adjudica Este Este Locos que son del ISIS Que corresponden Al Islam Y un montón de cosas ¿No? Que no tiene nada que ver La gente que pueda Tener una religión importante Con esta gente Esta gente es enferma Y bueno Pero vamos a cambiar El tema rápidamente Perfecto Marisa ¿Eh? Perfecto, te escuchamos Vamos a ir Vamos a ir A lo famoso A lo que pasa Con nuestros famosos Acá en Argentina Bueno, ustedes saben Que Susana Jiménez La number one Una de las diosas Que tiene la Argentina Y bueno Ella con su programa Cambió la forma De hacer su programa Ahora hace poco Viajó a Canadá A hablar de a Luciano A lo Pilato Que hizo una muy linda Entrevista Como es ella Bueno, para este sábado Perdón Para este domingo Tenemos una nueva producción Y una nueva entrevista A Wanda Nara Ah, mirá Wandita Nara Que es una genia Que en Instagram Sube las carteras Que se compra Los viajes que hace Este, bueno Este domingo La tenemos Haciendo entrevista A Wanda Nara Wanda Nara, mirá Desde dónde ¿Saben dónde? Milán Ah, Milán Así que tomate Mate con churro Mientras ella hace eso Ah, ja, ja, ja Ella está feliz Ella viaja Y la pasa bomba Así que bueno Está bárbara La que la está pasando bomba también Y la está pasando feliz Y está bárbara Es Candy Tinelli Candy Tinelli Cantó hace O sea, la hermana Viste que la familia Tinelli Es grande Sí, sí Son un montón Y todos son famosos Y todos tienen todo Todos, bueno ¿Por qué tienen un padre famoso? Bueno, una de las hermanas Que es la hija mayor de Tinelli Este, presentó su ropa Presentó su ropa Que se llama Este, para que no me acuerda ¿Cómo se llama? Ah, tiene marca propia ¿Cómo? Con una marca propia Sí, una marca propia Para no nombrarla Bueno, cuestión Que lo hizo en el Teatro Astral Presentando su nueva La nueva temporada 2018 Y cantó su hermana Estamos hablando de Candy Tinelli Que lo hace muy bien Sí Bueno, y en ese festejo Estuvo Tinelli El hijo mayor con la novia El hijo menor con la otra novia Y era una cosa de loco Faltábamos nosotros nada más La verdad No lo invitaron No quedaron afuera Pero ustedes, ustedes, el padre Y paulita Y paulita Y paulita Y paulita Y paulita Y paulita Ojalá Tenemos que haber ido A ver, a ver Ariel y la mesa ¿Saben quién vuelve a la pantalla? ¿Del cine? ¿Del cine? Sí Vuelve a la pantalla Vamos a hacerlo rápido Porque si no Tom Cruise A ver Ah, eso te voy a hablar Dentro de un rato Muy bien ¿Ariel fue el que me dijo? Sí Bueno, ahora te digo No, ¿sabes quién volverá En el cine de la mano De Franchella y Brandoni? No ¡Gasaya! ¡Ah! ¡No! ¿A ustedes les gustan? ¿A ustedes ven a la querida Susana Jiménez Los Domingos con Gazaya? A veces, a veces Siempre está enojado este hombre Sí Yo no sé lo que le pasa Es un malhumorado total ¿Viste que hace Esa famosa Este... Empleada de la municipalidad? La empleada pública La empleada pública ¡Atrás! 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 Yo no sé ¿Qué queda atrás? ¿Viste? Bueno, la cuestión que van a dirigir Un film argentino Lo invitaron Franchella y Brandoni Y se va a llamar Mi obra maestra Comienza en estos días El 21 de agosto Y se calcula una duración De 7 semanas Dice que está feliz Pero lo dijo serio Estáis feliz Pero bueno Sí, bueno Pero así es Gazaya No se le escapó la sonrisa Y otro que vuelve a la televisión Después de 10 años De estar desaparecido 10 años Vuelve a la pantalla De Telefe ¿Quién? Comienza el 4 de septiembre En un noticiero ¡Epa! ¿Sabés quién? ¿No? Nico Repeto Nicolás Repeto Nico Repeto En noticiero Sí, va a estar Va a ser como un noticiero Deportivo Con espectáculo Actualidad Va a estar acompañado Un montón de periodistas Que tienen que ver Con el canal De Telefe Las pelotas Y él va a estar A cargo Va a ser conductor Así que bueno Está feliz Porque estaba esperando Otro tipo de llamado Otras cosas Pero bueno Va a estar feliz Y está feliz Mejor dicho No va a estar feliz Sí, ahora Eso es cierto Así que bueno Y vamos rapidito Con algo que a mí me gusta Ustedes tienen hijos Y algunos de ustedes Los hijos O a ustedes ¿Les gusta Harry Potter? Sí Acá lo tenemos Harry Potter de la radio ¡Ay! Es más o menos ¡Ay! El chinito no vino El chinito Hace mucho Se tomó un flanco Hace mucho No vino el chinito Escuchame Ariel Y toda la mesa Este El 21 O el 22 Para el 19 de agosto Que es el sábado A las 21 horas En la sala Sinarush América 1353 No sé si lo dije bien Va a estar una experiencia Teatral para revivir El mundo de Harry Potter ¿Qué van a hacer Esta gente Que se sumó En el teatro? Van a vivir Todas las 7 temporadas Harry Potter En el teatro Aquellos que son Va a estar la obra Planteada En un recorrido De 7 pasos Para vivir En carne propia En el universo mágico De Harry Potter ¿Viste? Todo eso Así que Si a ustedes les gusta Y sus hijos Seguramente pasaron Por estas temporadas De Harry Potter Pero bueno No importa Está bueno Está muy buena la saga Está buena la saga La verdad que sí Un poco de miedo Y opiniones Y debates Y primer Va a estar buenísimo Y vuelvo a repetir Es este sábado 19 de agosto A las 21 horas En la sala Sinarush A ver si lo dije bien En Armenia 1353 Para todos Nuestros queridos oyentes Y que son fanáticos De Harry Potter Allá vamos Muy bien Marisa Bueno Y lo último Te diría ¿Se hará justicia? ¡Se hará justicia! ¡Pero! ¡Oh, por favor! ¡Es querido padre! Este bueno Se hará justicia El doctor Fernando Jorge Giorfida Te atiende De lunes a viernes De 15 a 18 horas Te evacúa Todas las dudas En los fueros Civil y comercial Y también laboral ¿Sí? Ah, perfecto Nombrando el programa ¿Cómo se llama este programa? De la tu huella ¿Y dónde lo puede? ¿A través de qué Twitter O mail Que se pueden comunicar? A través del Arroba Dion bajo Manuel Obispo Rion bajo Manuel Perfecto Bueno Puedes llamar al 437 44649 471 4371 8454 Muy bien Nombrando el programa El doctor Te evacúa Todas las dudas Telefónicamente Y si vas personalmente No te cobra El asesoramiento ¿Sí? Perfecto Muchas gracias Muchísimas gracias Marisa No, por favor El placer es nuestro Que tengan muy buen programa Besitos Muchísimas gracias Marisa Gracias por todo ¿Quién te llena de alegría? Mmm Como yo ¿Quién te besa y quien te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm Como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama Y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a coser dos mafias Que embarco a cruzar nuevos mares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides Ahora en Deja tu huella Conocé la historia del ferrocarril De la mano del especialista Ariel Mancilla Bueno y acá presentamos a don Ariel Mancilla En el día de su cumpleaños Porque es un regalo Escucharlo cada semana Bueno Muchísimas gracias Edu Gracias Bueno gracias Edu Mirá Lamentablemente Hoy tenía pensado hacer La columna de un poquito Terminar un poco con el ferrocarril del sol Como había dicho la vez pasada Y empezaba con el ferrocarril el Buenos Aires Puerto de la Ensenada Pero lamentablemente me ha llegado Un whatsapp por decirlo de alguna manera Sobre algo que me he enterado Y lamentablemente no me gusta Al menos para mi punto de vista Según lo que se dice acá Estoy tratando de ver si lo puedo abrir A través de mi teléfono Dice sobre Lo que ha facultado el presidente Macri A su ministro de transporte Creo que es este No recuerdo sinceramente el nombre en este momento Que dice Que lo ha facultado A que pueda levantar Ramales ferroviarios Y Lo digamos Y levantar O sea Clausurar y levantar ramales ferroviarios Y lo que se saca Digamos De todos De los equipos El vía Señales Todas esas cosas Y va a quedar en mano De lo que sería La parte de infraestructura ferroviaria Que en este momento No me lo acuerdo bien El nombre en sí Pero Dicen que Según lo que yo estoy leyendo acá Es el decreto 652 Barra 17 Del 15 de agosto Del 2017 Dice Dice que decreta Delegar al ministerio de transporte La facultad de clausurar ramales ferroviarios En forma definitiva Y proceder al levantamiento de las vías Y demás instalaciones ferroviarias Dice Ese es artículo 1 Artículo 2 Los rieles, durmientes, aparatos de vía y restos Para los bienes muebles Que compongan la infraestructura ferroviaria Que se cuenta ubicada en el sector Que se resuelve Remover Pasarán Quedarán en poder de la administración Infraestructura ferroviaria Sociedad del Estado Conforme a lo establecido por la ley 26.352 Y sus modificaciones Y el artículo 3 Dice Comuníquese Perdón Comuníquese A Perdón Comuníquese Dice a la Dirección Nacional de Registro Oficial Archívese Macri Marco Peña Y Guillermo Javier Dietrich Ahí está Ahí apareció Bueno Ahí está Apareció Sí, sí, sí Bueno Ahora yo que voy Lo que yo digo es lo siguiente Si lamentablemente Yo veo Es mi opinión personal Y me hago cargo de lo que digo Es que lamentablemente Cada vez Me estoy dando cuenta más Que estos son Que están defendiendo Sus propios compañeros Sus propios Colectiveros Y camioneros ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente Lo que va a hacer con esto Es que El ferrocarril no vuelva Por un lado No olvidemos que la empresa El trenes argentino Es una inmobiliaria Lo mismo es Lo que se hace Con el soterramiento Del Sarmiento El soterramiento Del Sarmiento Para mi punto de vista personal Y yo creo que muchos Son los que opinan lo mismo Es simplemente Un negocio inmobiliario Nada más ¿Por qué? Porque lamentablemente Lo que se ahorra De viaje Son 15 minutos Nada más Yendo por arriba O por abajo No interesa la diferencia Dios quiera No haya nunca Un accidente ahí abajo Porque no sé Cómo van a sacar la gente Pero cuando se pensó En el soterramiento Del Sarmiento Había otras Otras Otros beneficios Sí Había otras variantes Para hacer Pero no se las tomó en cuenta Ese es el tema Por eso les digo El tema es el siguiente Yo lo que quiero Realmente quiero hacer entender Que si realmente esto es así Esto lamentablemente No va a ningún lado ¿Por qué digo esto? Nosotros quizás No nos damos cuenta Porque estamos En el Buenos Aires Y Gran Buenos Aires Pero la gente del interior Es la que realmente Lo va a sentir Y mucho Realmente Es la gente Que lamentablemente Quiere viajar El día de mañana No lo va a poder hacer ¿Por qué? Porque gracias a esto Las empresas de colectivos Como también Las empresas de camiones Van a cobrar Lo que quieren Y la gente Va a tener que viajar Si quiere viajar Va a tener que pagar Lo que sea Aunque realmente Aumentan los costos Claro Aumentan los costos Aparte Van a pagar un servicio Que no es acorde A lo que realmente Ellos quieren viajar Esperemos que esté equivocado Es lo único que digo Esperemos que esté equivocado Y que esto haya sido Un error O una mala interpretación Eso es lo que yo deseo Deseo de todo corazón Pero Eso lamentablemente A mí me indigno Y le soy sincero Estuve muy mal Con ese tema Por eso quería hacer Un pequeño comentario Le pido disculpas A la gente que nos sigue Y que hubiera esperado Realmente la columna De historia Que a mí Me apasiona mucho también Pero yo creí Al menos De mi punto de vista personal Que esto tenía Otra prioridad Muchísimas gracias Le pido mil disculpas No, por favor Ariel, gracias La psicóloga social Mónica Bell Llega a Deja tu huella Para explicarnos Cómo comprender Nuestras conductas Y las de los demás Hola Buenas tardes Buenas noches Perdón Mónica Buenas noches Perdón ¿Qué tal? Bienvenida A Deja tu huella Te pido mil disculpas Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches para todos Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Bienvenida ante todo Y bueno Queríamos ver ¿Qué nos podrías Contar tú En el caso de ¿Qué tenías para decirnos? En el sentido de Bueno Y vamos a hablar De la conducta Conducta Exacto Bueno Las conductas Son las acciones Del hombre En relación con el medio Manifestándose Como una búsqueda De equilibrio Por ella Se integran Nuestras necesidades Con las posibilidades Que nos presenta Dicho medio ¿Sí? Dichas acciones No son siempre visibles Desde el exterior Sino que se manifiestan En dos dimensiones Que son La exterior Y la interior También ¿Sí? La dimensión exterior Se refiere a las conductas Observables Tales como una expresión De júbilo La interior Por el contrario Se refiere a las conductas Que no se ven Pero que acontecen Como las de un sujeto Que permanece quieto Pero que piensa La conducta a su vez Se manifiesta En tres áreas Unas son las expresiones Del cuerpo Otras en las relaciones Sociales Y otras en las expresiones Mentales Además la conducta Es el vínculo Entre los seres Ya que desde que nacemos No dejamos de conducirnos Surge una necesidad Y con ella Una conducta Que busca satisfacerla A través del vínculo Con los demás La forma en que logremos Vincularnos Dependerá de lo que Los demás nos posibiliten Y de nuestra capacidad De acción A lo largo de su vida Cada ser humano Va desarrollando Una forma peculiar De conducirse De vincularse con el medio Que es fruto De la interacción Entre ambos Y la experiencia Que adquiera No se pierde Sino que se incorpora A él Influyendo en sus conductas Posteriores De esta manera Se irá conformando Un estilo propio De conducirse O vincularse Que es el resultado Como dije antes De esta experiencia previa ¿Sí? Y el término Personalidad Designa precisamente Esa forma particular De vínculo Con los otros seres Cada persona Estructura Su personalidad A través de la conducta ¿Sí? Además La conducta Es una forma De adaptación Por la conducta El hombre Procura una adaptación Una adecuada adaptación Al medio ¿Sí? Ya que la adaptación No significa Aceptación pasiva De las limitaciones Por el contrario Por su naturaleza De proceso dinámico Implica La respuesta Activa del sujeto Para canalizar Sus necesidades Según Las posibilidades Que el medio Pueda atendarle Sí, sí Y aún La necesaria Modificación De este último Para satisfacerlas Como el intercambio Es continuo Cada conducta Es una nueva adaptación O mejor dicho Una readaptación ¿Sí? Es sensible Bueno Las conductas No están aisladas Respecto del sujeto Que las realiza Sino que están unidas A él Se hallan Referidas al marco De su persona ¿Sí? Exacto O sea La personalidad No tampoco No es visible Sino explicable A través del estudio De las conductas Claro Y de las acciones ¿No es cierto, Moni? Claro Y sobre todo Del estudio evolutivo De estas De la historia Personal del sujeto ¿Sí? Sí Las conductas Son lo observable Lo visible De la personalidad ¿Sí? Cuya estructura O conformación Subyace a las conductas Ahora además Hay caracteres básicos De la conducta ¿Sí? Por ejemplo Vemos que la conducta Solo puede comprenderse Como había dicho antes En función del medio En que se manifiesta Por lo tanto Es necesario Tener en cuenta La situación En que dicha conducta Aparece Para poder interpretarla ¿Sí? Claro, claro Además la conducta Implica conflicto Toda conducta Surge por una necesidad Que se genera En el sujeto Exacto Esta necesidad Representa Un desequilibrio Entre él Y su situación Por ejemplo Veamos dos ejemplos Ajá Una es la necesidad De aprobación social Esta motiva al sujeto Actuar de determinado modo Ya sea cumpliendo Los dictados de la moda O comportándose Como un buen estudiante ¿No? Etcétera Por otro lado Tenemos otra Otra situación El hambre Provoca la necesidad De conseguir alimento ¿Sí? Entonces el sujeto Deberá entonces Movilizarse Para obtenerlo ¿Sí? Ya sea trabajando Y procurar un trabajo Claro Claro ¿Sí? De qué forma Puede conseguir Su sustento Exacto La conducta Es una acción Readaptadora Además Las conductas Del hombre Tienden a restablecer El equilibrio roto En los ejemplos anteriores Que vi recientemente Las acciones Que el sujeto realice Le devuelven Ya en lo biológico Como en lo social La adaptación al medio La conducta además Es un intercambio funcional Entre el hombre Y su ambiente Sí Hasta ahora vimos Que la conducta Representa un intercambio Entre el hombre Y su ambiente ¿Sí? Exacto Además estos intercambios Pueden ser de dos tipos Materiales Y funcionales Los materiales Implican intercambios De sustancias físicas O químicas Por ejemplo La alimentación Se produce Un traspaso De sustancias Entre el organismo Y los alimentos Que es el medio natural ¿Sí? Y los funcionales Implican cambios O transformaciones Que no ocupan Un lugar en el espacio Como las conductas humanas En la evolución De estas Se va logrando Una mayor independencia Respecto de lo material Para llegar Al manejo De los símbolos Astratos A este tipo De intercambios Más liberados De lo concreto Se lo denominamos Funcionales Ahí está Exactamente Lo podríamos dejar ahí Entonces así Lo podemos ver Ya para el jueves Que viene Para el jueves Que viene Dios mediante Y donde te podríamos encontrar Marisa Perdón Mónica Mónica En mi mail Mónivel Es M-O-N-Y Exacto B-L-R-E-L-2-0-0-6-arroba-yahoo.com.ar Arroba-yahoo.com.ar Perfecto Bueno Ya va a estar todo subido Muchas gracias a usted Un beso Gracias para los dos Bueno Muchísimas gracias Mónica Un beso grande Gracias Hasta luego Un beso Chau Bueno Acá estamos nuevamente Hoy estamos bastante concurridos Como quien dice Así que vamos a tratar De hacer las cosas bien Bien cortito Pero bien decida Alejandra Ponce Con nuestra nueva Nuestra nueva Conumnista Con tu segmento Por favor Adelante Con Mujeres que dejan huella Exactamente Mujeres que dejan huella Mujeres que dejan huella Vamos a empezar hoy Con Simone de Beauvoir Que es una pensadora Y novelista francesa Una figura muy importante En los derechos De la mujer De reivindicación De la mujer ¿No es cierto? Fue filósofa Y se dedicó A la docencia Vamos a ver Para ubicarnos En tiempo y espacio Nació en 1908 Y falleció en 1986 O sea que es prácticamente Actual ¿No es cierto? Exactamente Contemporánea Contemporánea Exactamente Muy bien Gracias Su obra Su primera obra Fue la novela La invitada Después siguieron muchos Muchísimos más Este Libros El más importante El más importante Que escribió Fue el segundo sexo ¿De qué habla esto? Bueno Ella lo que toma Como importante Es la definición Del feminismo Como una manera De vivir Individualmente Y una manera De luchar Colectivamente Ella sostiene Que la mujer O lo que entendemos Por la mujer Es un producto Cultural Que se ha construido Socialmente Es decir La mujer Como se ha definido Siempre Con respecto a alguien Vos sos la mujer De la hermana De la esposa De Exacto ¿Sí? Entonces lo que Ella habla Es de reivindicar La tarea de la mujer Reconquistando Su propia identidad Por medio De criterios propios Es decir Ella dice No se nace mujer Se llega A ser mujer Claro Es importantísimo Es importantísimo En el segundo El segundo sexo Que es el libro Uno de los más conocidos Es tomado Por muchas personas Como Teniendo en cuenta Las políticas De igualdad De la mujer ¿No es cierto? Ella dice Destaca Lo importante Que es en la mujer La instrucción La ilustración El El Digamos El llegar A la enseñanza superior Tener la misma posibilidad Del hombre y la mujer ¿No? Exacto Es lo que quiere decir Bueno Acá Ya que hablaste Del hombre y la mujer Tenemos que Tenemos que hablar De la relación Que ella tuvo Con Sartre Con Jean Paul Sartre Que fue su pareja De toda la vida Ellos tenían Una relación Muy especial De completa Libertad Ah que linda Entre ellos Ellos hablaban Del poliamor Poli Mucho Claro Es decir Hablaban de lo que es Ellos eran Un amor necesario Ellos dos Pero aparte Estaba permitido Un amor contingente Ah ¿Para qué? Para Digamos Que el amor necesario Sea mucho más firme Por eso Los dos Se han permitido A lo largo De su De su vida De su relación Parejas Situaciones con parejas paralelas Claro Ah mira Si Raro Si 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 Muy raro Demasiado Es como todo Si a ellos Les servía Y les gustaba Estaban de acuerdo Por supuesto Totalmente de acuerdo Era consensuado Es más Las demás personas Quizás hasta Podrían mirarlo De forma condenatoria Totalmente Sobre todo Las mujeres Las mujeres Por supuesto Pero por qué no Si Sería como los inventores Del swing Era una cosa por el estilo No sé No porque Era Claro Era Claro Era más abierto Que el swing Más abierto Más abierto Sí Sí Sobre todo Él Que parecía que La monogamia Con él No iba Y se lo Se lo dijo Desde un primer momento A ella Pero ella Que dijo Cuando lo conoció A él Era la primera vez En mi vida Que yo Me sentía Intelectualmente Dominada por alguien O sea Claro La pareja de ellos Se basó mucho En lo intelectual ¿No es cierto? Dos grandes De Claro Sí Bueno Así que Ella elaboró Toda una historia Sobre la condición Social de la mujer Y analizó Distintas características De lo que Para ella Era la opresión masculina Y que Ayudó a destruir Mitos femeninos Y ella dijo Que el sexo débil No era un tema ideológico Era un tema económico Por eso la importancia De la mujer De salir al mercado laboral De estudiar De ser ella misma ¿No es cierto? Sí No En la casa Que una de las peores cosas Que le pudo haber pasado A la mujer Realmente Es ser Estar en su hogar ¿Por qué? Porque te aleja De todos los sociales Como que perdés Perdés contacto Claro Perdés contacto Bueno ¿Cerramos ahí? Sí Perfecto Muchísimas gracias Gracias Alejandra Genia Contable Llegó el momento De escuchar Los mensajes de luz Con Eduardo Merced Alcina En Deja tu huella Bueno Acá estamos nuevamente Un poquito rápido Como quien dice Bueno Gracias Alejandra Por tu columna Bueno Estamos con Eduardo Merced Alcina Y sus mensajes de luz Leo Perdón Hoy vamos a hablar Un poco de la importancia Del humor Que justo con el padre Manuel Hablamos de la importancia Del amor Pero antes de arrancar Ale tiene algo que decir ¿No? Sí Respecto del padre Lo que quería era Invitarlos a todos A las misas carismáticas De sanación y de liberación Que el padre Oficia todos los domingos En Independencia 3060 Es Independencia de Urquiza Son misas de sanidad De liberación Y bueno Están todos invitados Con entrada libre y gratuita Por supuesto Bueno Gracias Excelente Excelente Hoy vamos a empezar El mensaje de luz No sé si lo terminamos Pero empezamos Vamos a contar una historia Que en la rueda Hace un tiempo De Enrique Pinti Cuando era chiquito Era gordo Gordo Grandote Con cara de bobo Y anteojudo Entonces su vida En el colegio Era un infierno La cara de Leo No hay evolución personal O al menos Era así como Él se veía Y así como lo veían Los demás Entonces Le hacían lo que ahora Se dice Bullying Claro Lo cargaban Y a él Le dolía Entonces dice Que iba a la casa Y le decía Al padre Papá Los chicos Se ríen de mí Y el padre decía Agarra Y pegales duramente A todos Le decía otra cosa Y él Y Pinti decía Un loco mi papá Decía que agarre Y me agarre A 30 pibes Y les pegue A uno por uno Me iban a matar Entonces yo le decía A mi mamá Mirá mamá Se ríen de mí Y mi mamá decía Ignoralos Ignoralos Decía Otra demente Claro Imposible Voy a ignorar 30 tipos Que me están Tutututu Comiendo en la cabeza Y entonces Cuando empezó El siguiente año lectivo Dijo Yo voy a solucionar esto Y Copa lo solucionó Con el humor Y con el humor Aplicaba en reírse De sí mismo Empezando por él Entonces cuando llegó El primer día de clase Y le dijeron Vamos a decir la palabra De hijo Pinti Porque si lo dice Pinti Se puede decir Le dijeron ¿Qué haces gordo? Pedorro Y él le dijo Pedorro no Pedorrísimo No saben Los gases Que me voy a tirar Este año Voy a hacer temblar Los cimientos De la escuela Y todos empezaron A reír con él En vez de reírse Desde él Claro Y él con ese pequeño Cambio de actitud ¿No? Con el humor Logró Transformarse De víctima En En cómplice En amigo Entonces El tema del humor Nos da la pauta De cómo Se puede Tener un tercer camino Que no sea Ni la violencia Ni el huir De la situación Claro Hasta donde yo sé Solamente los humanos Tenemos la posibilidad De acceder al humor ¿No? Los animales Alguien me podrá decir Bueno Pero solamente los humanos También somos capaces De hacer bullying De cargar Y esto no es así Esto no es así Hay videos Gracias a la bendita internet Donde uno ve Sobre todo gatos Que se Sí, sí Totalmente Se esconden Para asustar A sus congéneres Y le pegan Terrible susto Entonces esto ya nos da La pauta De que no es que Los animales Hacen cosas de humanos Sino que los humanos Hacemos cosas de animales Hacemos cosas De animales Este Creo que fue el padre Que una vez contó Que las sangrías La forma de curarse De las sangrías Los humanos lo aprendieron De los hipopótamos Que había en el Nilo Después se extinguieron Que cuando estaban mal Se frotaban en cañas Y se hacían sangrar Y entonces Ahí aprendieron Los humanos De los animales Pero Ahí Nosotros aprendimos de ellos Pero hay cosas Que son conductas Propias 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 De los animales Que como es Recurrir a la violencia Y recurrir A escaparse Pero no el humor Que es propio del ser humano Y podemos dejarlo acá Al mensaje de luz Perfecto Y no continuamos Continuará En la próxima semana A la misma Batihora Y por la misma Batiradio Perfecto Muchísimas gracias Bueno Como dice Perdón Como dice bien Eduardo Lamentablemente Lo dejamos acá Hemos llegado un poco Al final Fue un programa Bastante Exitoso y lindo Realmente Porque fue bastante variado Eso es lo importante Eso es lo importante Tenemos columnista nueva Muchas cosas Yo me enojé un poco Pido disculpas realmente Si fue así No, está bien Claro verte a ser Bueno, gracias Porque hoy cumple años Bueno, gracias Hoy sí se puede Está bien Bueno Realmente Ya lo vuelvo a reiterar Queremos Esperemos haberla pasado Nosotros la pasamos genial Esperemos que ustedes La hayan pasado mucho mejor También del otro lado Y bueno Será si Dios quiere Hasta el jueves que viene Gracias Eduardo Ante todo Gracias Alejandra Y Alejandra Uriarte Que pronta recuperación Ya esperamos el jueves que viene Y bueno Será como dije antes Dios mediante Por esta misma radio www.conexionabierta.com.ar La radio De la Universidad Abierta Interamericana Y esperemos Si Dios quiere Dios mediante El jueves que viene En otro programa Que se llama Deja tu huella El estudio Alas Alas Cuenta con un equipo De profesionales Especializados En la administración De consorcios Más de una década Prestando Sus servicios En el Gran Buenos Aires Avalan Una gestión Que cuenta Con una inédita Calidad De liquidación De expensas Una plataforma De gestión De acceso remoto Para los propietarios Y múltiples Bondades De una empresa Que imprime Excelencia Y transparencia En el desempeño De sus funciones Y la maximización De los beneficios Del cliente Estoy hablando Del estudio ALA ¿Cómo puede saber Usted más de ellos? www.administracionalas Todo junto www.administracionalas.com Ya está ahora En Deja Tu Huella en la Vida En el grupo Este estudio ALAS Que es el equipo De profesionales Especializados En la administración De consorcios Recomiéndelo a usted ¿Eh? Quien se encuentra allí El doctor Pablo Acuña Y su equipo Con lo mejor De nosotros Y así Nunca Radio Conocer Por eso Encuentra tu don Cumple tu rol Busca tu misión Y con coraje En entrega tu pasión Dejando el temor Hasta por honor Eremos parte De la historia Y en la memoria Una nueva forma De escuchar la radio Y es Donde vos estás La radio De la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta 24 horas online Conexión Abierta Solo para vos Solo para vos Hola soy Franco Salomone Y estoy con ustedes Los lunes Aquí en Conexión Abierta Con toda la actualidad Y también trayéndoles a ustedes La voz de los protagonistas Del mundo de la política De la economía